Allá va Andersen con la pelota, toque, juega por el costado diestro, va llevándose el balón. Ahí va dejando, descongestionando para Alexander, va, va con la pelota, toca, juega, peligro, está en el área, hace en el 2-1, giró, dominó, la quiere buscar ahora Dolber, pero pierde la pelota cuando giraba al rubio. Gasper Dolber buscando la pelota, allá va en proyección para Australia, peligro, contragolpe, peligro, contragolpe, la tiene McGrath y enganchó, tiró, gol. Gol, gol de la selección, de la selección de Australia que giraba y buscaba, la pone en el trampero tras un giro potente, inteligente, llegando solo por el costado izquierdo de juego a los 16 minutos. A los 16 minutos, el número 7, Matthew Lake, para mi gusto, ganaba por el costado zurdo, una jugada de tres toques, un pase foribundo, hizo todo el metraje necesario para definir, vio que no tenía compañía, enganchó, giró y de pierna zurda la mandó a guardar. Está ganando Australia, estupor en Dinamarca. Pero díganme qué pasa, estaban escuchando el otro resultado, apareció Australia, que viene el número 7, Leckie, la macó para un lado, para otro y la puso abajo, al lado del caño izquierdo del arquero Smeidel, para marcar el tanto de apertura, Australia quiere seguir a octavos de final. Notable doble recorte del delantero, notable definición del delantero australiano. Les dije que Australia estaba aprovechando el nerviosismo de Dinamarca, que había salido en el segundo tiempo con una actitud más ofensiva que en el primero, le pega un golpe duro y lo pone muy lejos a Dinamarca de clasificar, no solo tiene que empatar, sino que además tiene que hacer una remontada en 30 minutos, los australianos pisan firme en el grupo.